Este 5 de abril en la Universidad Javeriana se llevará a cabo el lanzamiento del libro Dime qué paz quieres y te diré qué campo cosechas. Reflexiones sobre lo rural en los diálogos de La Habana. En el auditorio Jaime Hoyos. Nos dimos a la tarea de hacer un análisis de algunos de los tópicos, no todos los análisis generales, de lo que serían los retos, los desafíos, los vacíos, qué representan los elementos allí acordados en el punto de esta cuarta. El libro pretende hacer unos llamados de atención, plantear unos desafíos y está muy dirigido a ser un insumo de las organizaciones sociales agrarias, que son un tópico de intereses, el punto de interés desde el que el libro se separa, hacer los análisis de los temas rurales. El texto es trabajado por académicos, integrantes del grupo de investigación, pero con la particularidad de que la mayoría, o digamos es un rasgo característico de este grupo, que hacemos un trabajo muy directo con organizaciones, pues en el caso personal soy integrante de una de esas organizaciones campesinas, y eso le permite al grupo hacer una mirada que, si se quiere, hace una intersección entre eso, entre la mirada académica, pero con un soporte bastante importante en los sujetos rurales, sin que directamente los sujetos rurales estén escribiendo, estén abordando los textos, pero todos nuestros trabajos beben de esas fuentes y fueron revisados algunos de esos textos por líderes campesinos que nos orientaron alguna retroalimentación sobre algunos de los textos que se plantean en este libro. Este libro, de siete capítulos, busca que el lector entienda la diferencia entre una reforma agraria y una reforma rural integral, entre otros muchos tópicos de la realidad rural del país. Hay que señalar que, por ejemplo, no se está planteando una reforma agraria, como sería la demanda histórica que tenemos los sujetos agrarios en el país. Se habla de una reforma rural integral, sobre esa diferenciación entre una reforma agraria y una reforma rural integral se hacen análisis en el texto, nos permiten ubicarnos de cuáles son los retos que nos plantea eso, y sin duda es un punto en el camino y sobre todo un instrumento, un insumo de trabajo muy importante para los movimientos agrarios, donde los desafíos centrales es que nosotros como movimientos sociales llenemos de contenido, exijamos, hagamos propuestas, nos apersonemos, nos apropiamos de los propuestos y el gran meto para el Estado es cumplirlo, cumplir con lo que mínimamente con lo que está ahí y abrirse a que eso se complemente en el diálogo con los movimientos sociales. La reforma agraria hace referencia principalmente a los procesos de redistribución y democratización de la propiedad sobre la tierra. Y la reforma rural integral incluye otras dimensiones que usualmente no se han contemplado en los programas de reforma agraria. ¿Qué dimensiones? Dimensiones políticas, dimensiones culturales, dimensiones ambientales, dimensiones tecnológicas que de alguna manera entran. Y dentro de eso del acuerdo, uno de los aspectos centrales de una reforma rural integral tiene que ver también con la reforma a la institucionalidad agraria para que efectivamente las políticas públicas que habrán de sostener, de fortalecer y de transformar las problemáticas que han enfrentado puedan estar a la altura, puedan tener las condiciones y puedan cambiar ese sistema, digamos así, de exclusión que las mismas instituciones de desarrollo rural han hecho de los pequeños y los medianos productores. Los retos del acuerdo sobre la reforma rural integral son muchos en un país en que por décadas el Estado abandonó el campo. Entre ellos está la apropiación del campesinado y la sociedad en general de estos acuerdos y la voluntad de la clase dirigente de construir un nuevo país. Más políticas de Estado que políticas de gobierno. Bueno, la diferencia es que las políticas de Estado tienen mayor continuidad en el tiempo y las políticas de gobierno pueden variar dependiendo de la coyuntura política que cambia en un momento determinado. El evento se llevará a cabo a las 5 de la tarde con entrada libre en el Auditorio Jaime Hoyos de la Universidad Javeriana Sede Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!